Música Ahí está, pero bueno, póngale la manta, ahora sí Ahí está la amiga Pelusa, póngale la manta el toro Bueno, si arrancamos la fiesta del Aguito 2023, excelente templado que no Música Ahí está el amigo Rubén, póngale la manta Ahora recorriendo la plaza del Aguito, ya bueno dice El que inaugura este grito La abonadora Roberto Blanque Vamos iniciandito Vamos a ver Ahí está el amigo Pelusa Poniendo a pasar el toro Contador está viendo, le pasó nada Pequeño sustito ahí no Si, le dijo la vuelta Por el blanco hacia adelante Ahí se fue Ay, ay, ay Ahí está retirando El amigo Pelusa Ahí está rompido el toro de la banda Qué manero, mi hermano Mire ya, llegó el primero Cuatro, 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 cuatro Ahí va A que no le toque la frente A que no le toque la frente Ahí va, lo prueba A que no le toque la frente Lo prueba Todo el monstruo Todo el monstruo Todo el lechon alimento Todo el día Vamos a ver el amigo Pelusa Mira la cara Que está jugando Pero el amigo Pelusa ¡Vamos! ¡Vamos buscando la esquina! ¡Sigue el Toro! ¡Arribando a la barrera! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oje si! ¡Choco Rico sentado! ¡Vamos hacia adelante Choco Rico se fuiste! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahora es lo que iba a rendir! ¡No! ¡No hubieran metido la sombra y no me mía! ¡Toma! ¡Hazelos apuntos! ¡Público! ¡Excelente Toro! ¡Qué buen Toro! ¡Qué buen ejemplar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Primen! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Para hacia adelante! ¡Ahí está! ¡En el quiebre! ¡Se fue! oye que pasa, están reventando de una vez, los motos 800 libras el primer jale mirado Pau, mirado mirado va a estar arriba, arregles allá afuera mire, cuando quieran con usted ahí está, en la rica pelucha al pueblo jaguito rompe la pata Rubiel va con usted, ahí está ropa, ahí verá al pueblo jaguito mañana mi hermano llega el tractor de un viernes pero ahí está el amigo pelusa poniéndole la mata al toro ahora pasando y eso que son de monta mire, ahí está Rubiel ahí está Rubiel sigue el puerto, llegando dos dólares el bien fin pasó la patronal que manera mi hermano el otro que no escucha el otro está reventado no, no, sino que se salen, se salen tío Jonathan Chávez se salen, se salen a los carnavales a la plena mi hermano eso es lo que tienen que hacer se va, se fue cuidado, ahí huye mejor que digan aquí corrió que aquí murió el problema del peso el duro que hace el problema y ahí usted lo tenga que pisar claro que sí bonito es el claro hay mobiliario también para chicas que están arriba de la tarima principal a la tarima donde está el duro de juego dice ganado de Chacho Mojica directamente de la colorada de Santiago a las patronales Aguito inaugurando las patronales ahí está que toro más lindo ahí está tirando vale la manta Rubiel ahí salió Pelusa como es la manta Pelusa ahora sí camíralo en el duro ¡Claro! ¡Ay! ¡Mentamos el lente! a que no se baja a que no se baja ya le agarró los lentes ¡Ey! ¡Chate! esa barrera también hay en tierra ¡Ah no! se quita Pepo vamos a ver ahí está el duro el amigo Pelusa al amigo Rubiel izquierdo derecho derecho izquierda ahí está cómpralo ahí aguanta aguanta que se estrella el duro mantero vamos a irse la competencia mi hermano ¡Ah! ¡Estoy bien! y ahí pide usted se puede subir acá arriba de la tarima principal solamente toma el mojo y pide el mobiliario lo traigan hasta acá la gente del mobiliario de... con la escalarita mi hermano ahí también el mobiliario es ya corrizor cuando quiera le dijo que sí se fue hacia adelante el toro porro buscando se fue el montador toro que sigue jugando sigue demostrando su calidad esta es ganadera Chacho Mujica que clase de artillería ha traído es tuyo directamente al pueblo de Jabuito oye Kimi no le quiere la chance al muchacho que monte querías que él se esperara como en la distancia por donde lo suspiraba como el abanico como el abanico allá y para acá que manera hermano con el béisbol las niñas las niñas llegando se fue el montador hacia adelante el montador se fue se fue se fue el pavo se fue se fue el perro con verraquera mi hermano la gente postura de palitas city saludos que sigue recorriendo la plaza firulay firulay cuidado yo me estoy dando cuenta que en la fiesta Jabuito la gente saludo que nos sigue ahí va mi amigo pelosa ahí está ya para lo que es tuyo ahí está ahí 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 si me dio la cervecita yo fría que se pierde ahí está ahora lo que sigue tirando mi hermano llevó la cervecita ahí ahí está el amigo pelosa bueno gracias amigo por el brindis la inspiración de Manuel de Gito Vargas el que viene todo el chamán mi hermano para ahora ahí está el amigo Luigi montando el chamán adelante la chacha Mojica directamente del actual salviado les dijo que sí uno ese levanto fue todo huye 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 quítale ahí quítale ahí huye huye 200 libras el brinco ese es el peligro pero bueno el hombre aguantó casi los 3 brincos mi hermano mi hermanazo los 3 brincos casi 2 y medio me gusta el toro que tiene ahí me gusta el toro me gusta el toro en la plaza me gusta el toro hacia adelante primerizo el toro se fue oye 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 que clase de toro martillando ahí está la gente 18 y 19 de marzo diciéndole presente al pueblo a Winton Lago Dulce ardilla triunfador en los pozos de Rera que clase de toro primerizo los amigos de la barrera pendiente los niños se fue la prevoca de lo que viene en ese carro se viene se viene se viene se viene se vino a toro 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 que la coopera vamos a la escuela ahí está el toro en la plaza chocorrico sentado acomódate bien le dijo que sí se fue el fulo al pueblo hacia adelante chocorrico sentado el fulo jugando jugando se fue el chocorrico ahora que igual todo rendí me gusta y vuelve el chocorrico pero no me atrevo ahí el corazón negro ahí está corazón negro hacia adelante sentado el montador redondeo el toro rodondeo el toro corazón negro jugando el montador suéltate huye 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 el fluso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡En serio! ¡Hacia adelante el toro! ¡Toro! ¡Toro hacia adelante! ¡Oh! ¡Y detiendo! ¡Ay! ¡No ha matado el quiebre! ¡No ha matado el quiebre! ¡Excelente! ¡La ganadera sentinela! ¡Con la hombre cargar puera! ¡Ya pasó! Un corte rápido el toro ahí ¡Y quiebre de cintura totalmente ahí! ¡Y son cantadores muy distintos! ¡A que no le toque la frente! ¡A que no le toque la frente! ¡A que no le toque la mancha! ¿Dónde están los guapos? ¡Tócale! ¡Ay, ay, ay! ¡Tócale la mancha al toro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya te vio! ¡Dale! ¡Dale que ya te vio! ¡A promesa! ¡Ahí está! ¡Mañana traemos ganado por ustedes! ¡Ganado para los improvisados! ¡Juro ganado de juego mañana! ¡Ese pasa compa! ¿Cómo anda? ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Miel y Pelusa! ¿Dónde están? ¡Colega! ¡Saludos para la chica lindana! ¡En parte de su amor! ¡Miel y Pelusa! ¡Pero el toro no quiere matar! ¡El toro quiere matar su Eterro! ¡Abajate de ahí! ¡Abajate de ahí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el toro! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Haz! ¡Abajate de ahí! Está bajando la artillería de ganadera Sentinela En el pueblo de Javito Lavo XI Le dijo que si a la puerta Toro hacia adelante Toro cambiando Va hacia adelante Hacia adelante el toro Toro, toro, toro que se fue a correr Ahí está, va a entrar la redondera Ahí sigue el toro, toro, toro Hacia adelante Fuerza el aplauso ¿Se la ganó? Claro El farado le dijo que si Toro volando hacia el aire Cobrando la cintura y se fue Se fue, se fue, se fue Todo lo que sigue demostrando que es bueno De ganadera Sentinela Directamente del carácter de las alas Al pueblo de Javito Todo ha cambiado Quieto abrazo Cuando inicia Cuándo te vi ¿Todo listo? ¿Preparado? Le dijo que si Toro hacia adelante Todo va viniendo a la cintura Que pronto se fue rico y se fue Quedó bien sentado y arido la barrera de ganadera sentinela no, no, es el hermano dice que se va a dar luz de llenar un carro de pulos por los ardos ahí está a mi bajo la esperanza de volverte a ver y entre más sepas cuidado, cuidado con la vaina a que no le toque a la frente a quien sabe de que habrá estado y en el que te guarde rencor por las temidas rosas ya vivo con esa parte y regresarás llévalo por correr llévalo por la chotra le digo que sí hacia adelante hacia adelante el toro jugando el toro jugando a montador sentado recorriendo la plaza de Jaguito de Agua Dulce toro redondero en la esquina ahí está montador que sigue sentado sobre el toro recorriendo la plaza de Jaguito de Agua Dulce fuerte el aplauso quiero un millón de besos para llevar hasta el cielo vamos calentando por lo que viene más ahora el señor quiere una oportunidad de narrar un toro hay que ayudarlo ahí hay que poner al retro pero ahí podrá ver los muchachos de ahí que le den espacio y se quiere narrar el toro pero por aquí por la escalerita que tenemos es un poco difícil el balazón toro toro se echa toro se echa toro se echa este buena ganado bueno toro se cayó toro cansado ahí desde las seis de la tarde un saludo a todos bienvenidos hoy mañana cuarenta toros de Quimbe Velázquez aquí le damos la oportunidad a todas las personas a mano porque de una u otra manera nosotros también para llegar al toro todo listo, preparado todo echado cuando quieran les digo que sí tomamos la garrachita todo hacia adelante y de este sentado se fue de una vez ahí está póngale la manta toro bueno toro bueno toro bueno póngale la manta más o menos y quita eso es eso es póngale la manta sin miedo busca el toro busca el toro ahí no se manda eso es izquierda y derecha arrodilla las manos camina el toro es tuyo es tuyo es tuyo ese toro eso es izquierda y derecha vamos muchachos vamos muchachos ahí no se manda estamos en Javuita iniciando las fiestas señores vamos mantero adelante eres el que tiene que ir para atrás adelante mi hermano camina el toro eso es ahí 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 él no se manda eso es saca adelante excelente excelente los toneros los manteros dime mi hermano vamos a ver camina el palante sin miedo camina el palante para que no lo pongan la borra vamos a ver él cae ahí está él cae huevole la manta él no se manda mi hermano camina en el toro ese aplauso excelente excelente trabajo eso es él no se mata él tiene que caer aguanta el lazo mi hermano aguanta el lazo eso izquierda y derecha izquierda y derecha que es tuyo colega ya lo tiene ganado ya está listo el toro caía de rodillas hermano saludos al mantero excelente trabajo también qué manera esos dos lazo bonita y perfecta lazo bueno les recordamos mañana un día de puro juego de ganado que era puro juego show de miura mañana es día de la prohibida se vino se vino se vino el toro todo hacia adelante y antes en todo por entrando ahí buena monta eso mismo apenas caiga el suelo oigan como la iguana oigan como la iguana hay mucho mantero ahí está el hombre ahora sí ahora sí cae ahora sí cae échale échale banda ahora sí cae oye que el lance que el lance y el lance no sabe cómo lo sacó ahí está el hombre el hombre va a buscar los aplausos el hombre bueno ahí está ahí está busca la monta nuevamente viene 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 el aplauso para el hombre oye que el lance más bonito está sacando se está robando el show ahí está dale que estudio viene el aplauso compañero fuerte el aplauso no es fácil el respeto máximo al mandero ahí ese es el ganador que estará el día 12 de marzo en la fiesta del amigo DJ Lewis en el pedernal de parita con la horrible monta el toro tan bonito y estaba con la invitación 11 y 12 de marzo entra el general 7 balmoas ahí está el mantero ahí está el mantero nuevamente ahí va póngale la manta póngale la manta el toro el toro bueno ahí está juega el toro ahí está izquierda y derecha el solito mira lo ves ahí está juega el toro ahí está con la manta atrás de la espalda ahí va ahora sí viene el lance bueno viene el lance bueno viene el lance bueno este es bueno dale caminale para adelante dale que te salió ayudante dale que te salió ayudante vamos a ver caminale pausa lo llevó ay ay Dios mío ay fíjese La leyenda, los años no se han caído, Rapucho El cuente La leyenda, Rapucho La leyenda, Rapucho La leyenda, Rapucho Anadena, Valencia Enciendos presentes En las fiestas maturales En los mocos, Javito Juega el toro, Rapucho Ganá bueno, ganá bueno Ganadera, Valencia Enciendos presentes La gente de Valencia, Perita Echa y levanta Toro Cachón Izquierda, derecha Vamos, vamos locutor Viene el aplauso para los mandanos Se ganaron el toro Amén Por la locución de mi amigo Ahí está Cuidado con el toro Que le da para aquí Para llevar a mi hermano Viene el toro Ahí, uno, dos, tres Y sigue martillando Este ha ganado Ahí el toro Se planta Y se baja Un aplauso para el amigo Entrada totalmente gratis Vamos a ver Toro Salió Chocorrico Sentado Toro jugando Martillando Busca la esquina Sigue recorriendo La plaza de Javito Toro que se planta Chocorrico Sigue sentado Desmonta Chocorrico Desmonta Que el toro se acabó Le mataste La fuerza del toro Está listo Vamos Cuando quiere Desmonta Cuando quiero Dijo que sí Toro Toro Oye Oye que va contigo Ahí está Sale Eso mismo Hermano Marcosi Esto no se ve Ganadero La violencia Solo fueron dos Radiadores Tobi S.A. El papá del aire Acondicionado Miren Viene la tanda Los toros Pinto Si de polleras Folclóricas Se trata Polleras C7 Puro toro Como la televisión El tiempo de antes Este de Chitrés Para donde se la voy Estar 11 de marzo Ahí está Y el toro Todo hacia adelante Hacia adelante Buscándose la plaza Mato castigando buscando la rebondera se fue que ganadera la violencia la patronal de jabuito pura maquina Mantero que pierde la mata pierde la señora, pierde la querida y si tiene un caerrillo caemado también lo pierde y dice de la competencia hay que aprender las cosas viene el hombre, viene con la manta ahí va ahí va el hombre, el esposo la manta Toro no quiere manta saludos a los amigos de transporte Toro no quiere la manta, ahí está tócale la frente tócale la frente para que sea liso para Villacol, cóclele, saludos hay chorizo skinner a dólar mobiliario de Chichaco Rizón también, sillas y mesas en mi soledad ahí va, ahí va, ahí va recordando a la difunda la perla negra en mi soledad sin pena es mi vida sin desilusión a verdad es la vida ya no volverá ya no volverá Dios la tenga en la gloria se levantó, se levantó no volverá vamos a ver si abrió la puerta salió el drop hacia adelante redondero ahí está, ahí mire 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 calidad de Toro en calle de Inés ya solo se guarda búscalo la manta búscalo la manta no, no quieren no, no quieren vamos a dejarlo descansar para mañana mirá mirá cuando viene ahí le echen el cartucho Chocorrico acomoda ahora se le da el toro todo hacia adelante se le recorrió la plaza le cambia, se le llega le quiere la cintura y apriento el cartucho chumbón Y si no me quiere que me echen el cartucho Y si no me quiere que me echen el cartucho Y si no me quiere que me echen el cartucho Y si no 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 me echen el cartucho Una maquina moledora sentada, compa. Ahí está, todo hacia delante. Mocador sentado, hacia delante el tono. Coro, coro, pum. Contra la manera, ahí está. Y en toda la plaza, todos recorriendo. A este regaladero que va. Vamos a regañar porque ella es... Venga el toro, sigue en la plaza. Vamos a ver, Bellaco, que le coge el toro. Bellaco, que le coge el toro. Vamos a ver. Ahí está, el amigo Rubiel. El amigo Perosa poniéndole la manza del toro. Oye, uno que le coge el toro. Ahí está Perosa poniéndole la manza. Todo repasando. Ahí está, girando. Ahí va Rubiel, va contigo, ahí está. Suavecito, suavecito. Ahí va. Vamos a ver contigo. Viene, viene, que lo vaya contigo. Viene de nuevo. Viene de adelante. Vamos a ver. Ahí está. Ahora que sigue pegándole la manza. El amigo Rubiel poniéndole la manza del toro. Ahí está. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Acá me dice toro. Acábelo. 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 Ahí está la manza del toro. Viene derecha, derecha, izquierda y abajo. Es suyo. Ahí está. Fuerte de aplauso. Del toro. Lo quiero. El Coro lo dice la again. ¡Ese coro lo dice la mujer! El Coro lo dice la mujer. Ese coro lo dice la mayo. ¡Pero el Evans, el Evans, el Evans! Se viene. Pero viene la manza. Se viene la manza. Esto son sus coros, Bruno. Vamos a ver. Todo hacia adelante. Ya viendo. Junto a ver que se fue. Оye, ¿qué pasa? Vamos a recortar ahí en la esquina, solitos, demostrando. Ah, bueno, fue un campeonato de monta. Vamos a ver. Comoda de huellas, comoda de huellas. Vamos recorriendo la plaza de Agüito de Ovaluce. ¿Dónde decide su hundida? ¡De ganadera, grupo! ¡Molito, preparado! ¡El borde está sobre el toro! ¡Toro cambiando el rebondero! ¡Toro cambiando el rebondero! ¡El borde que va saliendo! ¡Toro que sigue jugando! ¡Qué clase de toro, toro jato! ¡Los toros, grupo! ¡Lo que la gente quería! ¡Molito, preparado el montador! ¡Le dijo que sí! ¡El texano hacia adelante y se fue! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, papá, lleva la patita golpeada! ¡Ahora el texano de ganadera, bro! ¡Póndele la monta! ¡Póndele la monta el duro! ¡Ahora el texano recorriendo la plaza! ¡Toro! ¡Cómo ha pasado el viejo mi amor! Aún sigue mil atentos este dolor Ya se hizo parte de mi corazón Y lentamente acabó mi triste vivir vas a ver todo lo que sigue alzano ¡Uno de los toros deckeros salió hacia adelante! ¡Toro cambiando! ¡Ethroz de la redondera! ¡El borde sentado! ¡Se está en el borde! Suéltate, huye, fuerte el aplauso para todos los toros, toro difícil, toro difícil, sé lo que la gente quiere, la gente quiere Greu, lo que la gente pide, lo que la gente quiere, el pueblo de Jagüistro, se le complace, ¿Qué clase de quiebra acaba de hacer ese toro? El amigo Eduardo bien sentado. Muévelo, ay, menealo, mami, menealo, muévelo, 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 ay, menealo, mami, menealo. ¡Se oye! ¡Ey! ¡Se sale! ¡Bueno, mi fe, bueno, mi fe! ¡Ele, pasillo, se sale! ¡Ele, pasillo, se sale! ¡Ele, pasillo, se sale! ¡Vamos! 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 Visturas, muchachas! Música Hice más un acuerdo para decir a Dios Tazada por orgullo, amando la lanza Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y del corazón Y yo no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sueñoso de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque eres mía Y tú vives la tuya en un mundo oscuro de la paz Y el pobre tonta que vive contigo creyó en tu querer B.C.M. Producciones, lo número uno Y llaman a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres dejado de verlo otra vez Es todo en tu cama haciéndote el amor Pero no puedes llegar Y le dirás al mundo Que esto es un honor Tan solo una aventura Y te acuerdas de mí Pero estoy seguro Que fíjense en el amor De nuevo Que esto es lo que te acuerdas de mí Y tú vives la tuya en una aventura Y te acuerdas de mí